A ver, esto lo voy a decir con todas sus letras. Yo he tenido... ¿Está viva Florinda Mesa todavía, maestro? Sí, concluyado. Está viva. Ella ha salido reclamando, despotricando en programa, defendiéndose, diciendo, pobrecita, ayúdenme que no tengo plata. No tiene plata, sí. La herencia que ya le dejaron. Ojo, para tratar de salvarse, estaba vendiendo una de las casas. La de Cancún. En un millón de dólares. ¡Una de las casas! ¡Una de las casas! Para salvarse. Entonces, para salvarse, un milloncito de dólares. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Igual cerramos en 800 mil. Cerramos en 800 mil. Sí, compadre, y la casa es suya. Hicimos negocio. ¿Qué es lo que sucede? Doña Florinda, cuando se integra el grupo, el equipo que trabajaba y que luego se convertiría en los famosos personajes de la vecindad del Chavo del Ocho, estaba de novio con Carlos Villagrán, conocido como Kiko. Kiko, sí. Era un pololo. Comenzó de inmediato a irles tan bien con la serie que en algún momento Roberto Gómez Bolaño, ¿cierto? El que roncaba. Estaba casado. El gran creedor, ¿cierto? Estaba casado y tenía familia. Absolutamente. Un buen punto, amiga mía. Sí. Pasa lo siguiente. Y después gustaría un análisis, casi un perfil psicológico flash de Don Florinda Mesa. Ok. Hace lo siguiente, querida amiga. Y llega Roberto Gómez Bolaño y le dice, ¿saben qué? Nos está yendo tan bien con el programa que les pido que no la caguemos. Ordenémonos. Por lo tanto, yo sé que es doloroso para algunos, les voy a pedir que si es que alguien, haciéndose el loco, si él sabía que entaba con quien, que no haya parejas entre nosotros, que no haya ni pololeos ni noviazgos. Ya. Folletas. Y ojo, doña Florinda, que después llegaríamos a entender, parece que ella fue. Es como acá, maestro, ¿eh? Es un poquito como acá. Que acá yo cuando llegué dije. Claro, porque acá hay sexo, pero sin pololeos. ¿Cachabas? Sexo sin amor. Exacto. Exacto, así, pero así de compañerismo. Toca y corre, toca y corre. Buena onda. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente ella Florinda dice, mira a Kiko y le dice, que además era incesto, que además era mamá e hijo, pero no, a pesar de ir al personal. Bueno. Viene y le dice, ¿te parece que si continuamos trabajando y nos mantenemos en relación profesional? Y Carlos Villagrán, ni tonto, dijo, bueno, me duele, pero me parece que en realidad apostemos por nuestras carreras. Claro, prioricemos. Compadre, esto pasó un jueves. Para mí es una excusa de ella. Excelente. Quería terminar la relación. Son jueves y entra de la mano al estudio Roberto Gómez Bolaño con Florinda Mesa, quien después sería su esposa. No, el viernes. Weón. El otro lunes ya la afirmación de la mano. O sea, es un contradictorio. Contradictorio. Y ahí, obviamente, él estaba en esta institución, cabrón, donde nadie le podía decir nada. Oye, pero Florinda Leza, ¿eh? No, Florinda Leza. Compadre, la cortaron un queque. Ok, vuelvo a don Ramón. Este episodio donde él se ausenta, ¿de qué se trata este episodio que fue liberado y que recién nosotros, que no fuésemos México, pudimos verlo, que es tremendamente emotivo, es que don Ramón se va de la vecindad. Pero no por la historia, no porque el guión así, obviamente, lo necesitaba, sino porque don Ramón, que ya se había agarrado. Porque don Ramón, sepa usted, viene de una familia de actores tremendo. De hecho, uno de sus grandes hermanos conoció a nuestra querida Carlita. Y él es hermano de un gran comediante conocido como Tintana. Pero que usted entienda que no es tan conocido quizá en Chile, sino para otras generaciones, es como un Cantinflas. Sí, nada menos. Un poco antes que Cantinflas, incluso. Exactamente. Y es tío de Cristian Castro. Y es tío de Cristian Castro. Excelente. Y los mocs le dedicaron una canción a don Ramón. Sí. El más flaco, el más chingón. Sí. Sí, porque en realidad es como punk, porque es como flaco, es como tatuado, así, es como putero. Ya. Don Ramón. Don Ramón. No, pero eso es un video. Eso es un tutorial. ¿Qué es lo que pasa con don Ramón? Que él comienza, porque es el que tiene más cancha, o sea, tiene todo un linaje de actores que lo acompañan, y él empieza a pararle un poco los carros a Florinda Mesa, donde le decían, oye, aquí somos todos iguales, aquí todos somos importantes, porque ella empezaba a ser déspota. Llegaba tarde, se maquillaba más de la cuenta, ella como empezaba a decir, oye, voy a cambiar este texto, tú dime tal cosa, y ahí yo te pego la cacheta. Entonces tenía todas las pasadas. O sea, hay desedivismo, maestro. De todas maneras. De todas maneras. Y dos poder, abuso de poder, digamos. Y de parar los carros. Abuso de parada. Aguántame, aguántame un segundo, porque quiero preguntar. Y que aquí se viene lo bueno, ¿eh? Bueno, por supuesto, ponme pausa en la historia ahí. Por favor. Pero, Yuri, en Argentina el Chavo fue un fenómeno, un personaje favorito. Sí, fue un horror, terrible, lo veía todo el mundo. Menos yo, lo ve todo el mundo. Pero, ¿por qué? Es que a mí nunca me gustó. Vi un par de capítulos y la verdad no es algo que me haya llamado la atención, pero allá todos se vuelven locos. Ah, claro, ponen Villera y... Ah, Villera sí. Pero esto era lo más de Villa, era una vecindad. No, no, pero de verdad que allá todo el mundo se vuelve loco con el Chavo del Ocho. Carla, ¿tu personaje favorito? Don Ramón. Sí, lo encuentro espontáneo. El verdadero. El Chavo del Ocho. El Chavo, ¿tú, Carla, la viste alguna vez? Lo que pasa es que España llegó, también llegó, pero no... No tanto. No llegó, o sea, lo daban en un horario en la noche, si me equivoco. Sí, lo que pasa es que allá se dio como programa de culto, lo daban después de las 12 de la noche. El Chavalín del Ocho. Y llegó mucho más tarde y partieron con el Chavalín colorado. Ahora, por ejemplo, otro personaje sobre importante, obviamente, es la Chilindrina. Yo tuve la opción de conocerla. Yo también la conocí, linda. Linda, simpática, la conocí ya de buff con los años, imagínate, yo nací en 91, comprenderás que esta serie lleva tanto, tanto, tanto tiempo, la conocí ya como más de señora, digamoslo. Y también como en una crisis económica, ella estaba haciendo trabajo en un circo chileno acá. Exacto. Sí, entonces fue una pega... Pero perdón, es que todos los personajes del Chavo del Ocho, en la época de los 90, vinieron con circo. Vino el profesor Girafales. Exacto. Ah, pero yo te digo ahora, hace cinco años. Vino el Ico, vino el señor Barriga, o sea, vinieron muchos personajes que realmente vinían en giras de circo, que era el gran del activo que tenían. ¿Facán? Sí. Lo único que puedo decir que el último que pudieron escuchar era la chilendrina que hizo la voz de Vanélope, la niñita que andaba en estos autos de dulce en Ralf el Destructor. Así es. Esta película como Disney y Pixar. Bueno, retomo. ¿Qué es lo que pasa? El único que lograba pararle los carros era Don Ramón a Florinda Mesa, ¿cierto? Y en algún momento Don Ramón, que digamos tenía una vía, no sé, no licenciosa, pero era desordenado con los dineros. Era gravito y era bueno para ellos. Bueno, exacto. A él, por ejemplo, que él le pagaban los 30, como en Chile. ¿Ok? Le pagaban los 30, su sueldo se lo depositaban y estábamos a 20 y nuestro querido amigo que está en pantalla ya está un poquito falto de dinero. No pagaba la renta. No pagaba la renta en la vida real. No la alcanzaba. ¿Qué es lo que pasa? Que él, obviamente, imagínate de lo que estoy hablando, año 81, lleva 10 años la serie, le quedaba mucho más todavía. Personaje queridísimo. Y todos forrados, pues bueno, sí, pero forrados donde, o sea, compadre, no... Hasta la venía al frente. Por raíz. Lo conocía el mundo entero, prácticamente. Y él pide, oye, mira, ¿me puedes hacer un adelanto? Le dice a Roberto Gómez Bolacho, al Chavo del Ocho, al jefe del 30. Bolacho. Bolaño. ¿Bolaño? ¿Bolacho? ¿Y cómo se le tiró a Doña Florinda? Puede ser. A Roberto Gómez Bolacho. Ok. Entonces le dice, ¿me puedes hacer un adelanto? No todo, ha sido un adelantito. Y este hombre viene aquí y le dice, déjame ver. Déjame ver. Bueno, le pasas la plata nomás. Don Ramón, ¿qué te importa? En 10 días más le voy a pagar el sueldo completo. Perdón, déjame regalar algo. El resto del elenco ha contado muchas veces que era muy común en Roberto Gómez Bolacho que cuando le iban a pedir algo, él decía, déjame consultarlo con mi almohada. Esa era la respuesta. Y la almohada... Era Doña Florinda. Era Doña Florinda. Todo se lo consultaba a ella. Porque lo consultó con la almohada, como dijo Cristian, que era Doña Florinda, ya emparejado, felizmente, casado prácticamente. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, Ramón Maldés, te pido un favor. Así como amigos, sí, sigamos trabajando, pero espérate un poquito, espérate hasta el 30. Le negó el pago. No. Tapita. Y este hueón viene y dice, me voy. Y se fue. Y de ahí, por primera vez, sí, obviamente, no, se chorió. Y ahí, de repente, todos en la vecindad se pegaron en la cachaca y dijo, oye, si falta don Ramón, se desarma, falta como el engranaje principal que moviliza a todos los demás. Insisto, el que pega, el que no paga la renta, el que interactúa con... Cada personaje está definido en tanto don Ramón. O sea, es por don Ramón que cada uno es como es. O sea, cada participación del personaje es por él. Por la bruja, Doña Florinda, el chavo, el coñoño... Él es el sol, digamos. Todos se mueven, de alguna manera, porque él genera esta serie de conflictos. Roberto Gómez Folaño, en un acto de humildad, y pese, yo imagino esto, a lo que le hubiera dicho a Doña Florinda, que se vaya nomás, pidió que volviese. ¿Cuánto tiempo después está? Fueron como cinco o seis capítulos, nada más, se fue muy poco, ¿no? Se quedó la caga al tiro. Porque la gente empezó a sospechar, porque esto no fue tan sabido de que había sido despedido de don Ramón. Y él no es gritó, no pasa nada. Y en un momento, están en el capítulo normal, que este es el episodio, que nosotros no habíamos visto en Chile, que fue liberado recién. En México se dio en su momento, pero esto nunca llegó acá. No están los DVD, los compilados que aquí se venden, y nada. ¡Qué extraño! Porque fíjate que pareciera, es que eso también es raro. Muy buen punto, Camila, pareciera como que trataron de borrarlo. Deberalizar lo peor. Y don Ramón entra, vuelve a la vecindad, pero Roberto Gómez Folaño no le avisó a ninguno de los actores que eso iba a pasar, no sabían que él volvía. Y están todos en el sketch. Y entra don Ramón. Y la chilingrina, que hace de su hija, que hace de todo lo demás, se pone a llorar. Y varios quedan emocionados. Y eso es un capítulo tremendamente importante. Tenemos unos pantallazos de aquel momento, por favor, porque son lágrimas reales. Esa reacción de, uh, Jen Troy, es genuina. O sea, cuando entra con chaqueta, don Ramón y todo lo demás, con esa sonrisa, de un hombre noble, un hombre castigado, un hombre que le falta todo, y sin embargo, en corazón es tremendamente generoso, finalmente, ese abrazo no está en el guión, porque nadie sabía que eso iba a ocurrir. A ver, la chilingrina, y si no me equivoco, la bruja 71, ¿cierto? Doña Clotilde, Angelina Fernández, también lloró. Que ojo, ella es una de las personas que cuando muere don Ramón, estoy hablando ya de la vida real, ella lo llora también, le dice mi monchito y todo lo demás. A ver, porque era muy querido. Se emocionan y lloran. Y fíjate que podríamos decir que es el único momento, que no hay por qué exigírselo, una serie de ficción de entretenimiento familiar, es un momento de legítima emotividad, donde las lágrimas salen del corazón de los personajes, y de alguna manera, aquí él viene a echarle un paño frío, don Ramón, digo, a toda la vecindad, y de ahí doña Florinda como que recula un poquito y dice, chuta, me metí en las patas de los caballos, voy a ser más cuidadosa o quizás más víbora, de acá en adelante, si me voy a ir contra alguno de los personajes de la vecindad. Tan importante fue este momento, que esto fue consignado en la prensa mexicana de aquel entonces. Atención, tenemos ahora la revisión de alguna de esas tantas portadas, Simón, por favor, donde muestra, digamos, este tremendo evento que fue cuando don Ramón vuelve y se provoca la emoción. O sea, no pasó tan piola. Ahora, sin este capítulo, que vive el chavo locho, no pasa nada. No te cambie la historia, no es que tú digas, oye, aquí me falta un pedazo, donde está don Ramón, apareció de repente. No, para nada. Lo que pasa es que nosotros no nos enteramos que eso. Eso digo, pero no hay mayor... Exacto, aparte que aquí no los daban ordenados, entonces no sabía cómo encajarlos. Atención, tenemos los titulares. Muchas gracias, maestro. Ahí está, obviamente. Se desagra la masorja. Se desgrana. Se desgrana. Páginas completas, artículos explicando la situación. Esta fue la bronca. Por mendigos, 20 mil varos. O sea, claro, o sea, porque una cantidad de plata que no era tanta, o da lo mismo, si estamos hablando de algo que está llenando dinero a manos llenas. Entonces, esta negación a don Ramón, porque quizás con cualquier otro lo hubiera resultado, pero era, esto es el punto, era don Ramón. Y don Ramón, en su ausencia, terminó demostrando que él era lo más gravitante de la serie. Era la pieza clave. Y además muy querido. Tremendamente querido. Yo una vez escuché que don Ramón no actuaba, que él actuaba de él. Absolutamente. Entonces, claro, su actuación llega a una forma súper auténtica. No recordaba sus guiones ni nada. Sí, vamos a seguir con esto, Maestro Seca y Más.